¡Venga! Ahora sí ya me llevo La tristeza de tanto llorar No hay manera de poder curar Esta herida me está desangrando Ahora sí no puedo más El dolor que me cargo es mortal Se me va de las manos de hablar Ese amor al que yo quiero tanto Se me va como el agua de las manos Y aunque sabe que le amo Se me va, se me va Y voy a llorarle tanto Y no habrá ya quien consuele A este corazón de trapo Desecho por tus quereres Corazón de trapo Ay, 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 ay Lastimado y sin ilusión Corazón de trapo Ay, 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 ay Así me lo deja tu amor Corazón de trapo Ay, 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 ay Lastimado y sin ilusión Corazón de trapo Ay, 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 ay Así me lo deja tu amor Ahora sí no puedo más El dolor que me cargo es mortal Se me va de las manos de hablar Ese amor al que yo quiero tanto Se me va como el agua de las manos Y aunque sabe que le amo Se me va, se me va Y voy a llorarle tanto Y no habrá ya quien consuele A este corazón de trapo Desecho por tus quereres Corazón de trapo Ay, 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 ay Lastimado y sin ilusión Corazón de trapo Ay, 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 ay Así me lo deja tu amor Corazón de trapo Ay, 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 ay Lastimado y sin ilusión Corazón de trapo Corazón de trapo Ay, 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 ay Ay, ay, ay